Música Buenos días amigos, ahora si que me acabo de levantar Ahí está Leo, fuimos por su teta Y otra vez nos venimos a acostar al cuarto Desde chiquito acostumbré a Leo A calentarle la leche Cuando vino una amiga mía que es enfermera Me dijo, lo acostumbraste a calentarle la leche Le dije, si pues es mi último baby Y pues No se vea, nomás se la calienta Entonces es la primera vez ahorita Que no le calenté la teta A ver si se la toma bien Yo digo que si, se la está tomando bien Pero para, miren como que se la hace muy fría A lo mejor así para también con la otra Y me estoy traumando Bueno, que tengan bonito día amigas Y nos seguimos viendo Sale, buenos días Aquí estamos trabajando, ya son 9 de la mañana Estamos acá en las alturas A ver si pueden apreciar Que alto estoy Tenemos aquí Estoy quitándole esto Acabo de enjarrar las paredes y todo el rollo Y bueno, pues un saludo para ustedes Al ratito que haya un break Le damos, ahí anda mi querido Mi estimado Joel, Joel Ahí anda echándole ganas Dale pues Amigas, estoy desayunando Mi mamá hizo carne De la de Que había ayer En las tostadas Que hice Pues ayer para las tostadas Le revolvió huevo con una salsa roja Que hice Good job, mam It's delicious Aquí está Lo que estoy comiendo Con un cafecito Saludos, amigas Sale, buenas tardes Estamos aquí Al lado del break Estamos platicando De la tecnología Este Alienígena Avanzada De la tecnología avanzadísima Avanzadísima Lo que llamamos nosotros La tecnología alienígena O sea De extraterrestre De otro De otro condado Por decirlo Este Allá está Luis Luis es uno de los chavos más pensativos Que aquí Tranquilo Y bueno Pues ahí estamos Saludos a todos ustedes Gracias por seguir Mirando la página YouTube Y nosotros los chilos Ahí le encargamos los videos Hagan los likes Haganos Corran la voz Corran el chisme Corran el chisme Corran el chisme El chisme es bueno Corranlo cabrón Este Y pues tengo que mapear Tengo que mapear Bien Limpiar los muebles Entonces Y ver que voy a comer Ahora Este Creo que hay milanesas Le voy a sacar Del congelador Hay milanesas De Pollo Milanesas Perfecto Eso sí La nieve Que no falte Y pues hay frijoles Y puedo hacer arroz Y puedo Diferentes cosas Bueno Me voy a poner Limpiáramos A ver Que están haciendo Ángel Y Leo Leo nomás Quiere estar en el brazo Pero ya lo bajé Ya se fue a su cuna Solito Miren Se tapa Se tapa Se acuesta Agarra su cuna Y siempre que tiene sueño Hace eso En la noche también Ángel está aquí Y pa Ayúdale a tender la cama Tubita y todo eso Acabo de prender el aire Bueno Manos a la obra No I'm blind I'm blind Hola amigas y amigos Ah, este Aquí está mi bebé Se tomó una nap bien cortita Así que no puede ser, quiero que se vuelva a dormir Ya limpie mi casa Me faltan nomás unos poquitos trastos Pero ya está mapeado, barrido, limpiado Los muebles, aspirado Todo, ya está limpio Me falta lavar Amigas, buenas tardes Estoy bloqueando, Ángel, no me molestes cuando estoy Blogeando Pero la puerta está cerrada por sí Vamos a ir a cortar el pelo al Ángel Y a comprarle una mochila Porque ya entra a la escuela mañana Party time I'm so excited You know what? Me puse los lentes porque como no me peiné Pues para mirarme más como fashion Wow, you don't need these Pero se me olvidaron las cejas en la casa You don't need these anymore then I do need them Voy a comprar servilletas y voy a comprar Un espejo Does this look like make me Terminator? Please leave in comments Lio Lio Hey guys You want to see my new haircut? Dee 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 P Crime I like my new haircut and my mom's letting me keep the glasses so now I look like a russian terminator what do you think mommy and my haircut it's great I love it we're about to go back my backpack and after we get my backpack I'll show you my backpack with my hair hey amigos ya llegamos aquí a la Target no le digan a nadie pero nuestro propósito y objetivo es asustar a Leo con las máscaras de Halloween ay se hace mucho aire ay amigas ya llegamos de la tienda este miren le pinté las puntitas rojas al ángel a ver si se las alcanzan a ver porque él quería flame dice se lo corté y se los pinté ahorita se lo va a quitar en 25 minutos a ver como se le ve y le pinté un mechón a mi mamá también a ver como se le ve este amigas buenas noches aquí estamos pollo Leo y yo está viendo un video de unos carros abandonados en Dubai unos carrazos ¿verdad? que o sea los tienen empolvados miren son unos carrazos que los tienen abandonados nomás están empolvados ahí en las calles de Dubai Dubai es la India quiero ir a la India un día quiero ir a Bollywood creo que se llama Bollywood donde hacen las películas así tipo Hollywood pero allá se llama Bollywood me gustan las películas hindas y me gustan las películas chinas japonesas y de todo menos las mexicanas casi no me gustan me gusta una que otra pero no me gustan los finales pero sí o sea sí me han gustado muchas películas mexicanas no voy a decir que no pero sí como que últimamente no este Pollo ahorita va a ir a comprarle leche al lío leche al lío porque ya se le acabó y este es todo miren luego de tener el cuarto limpio sacó toda su ropa Lamborghinis se dice Lamborghini o Lamborghini estos autos necesitan Lamborghini que o claro vamos por eso oye a lo mejor ya no sirven por eso están así no sé se compran carros son multimillenarios en Dubái pura gente milenaria no cualquier pera o va a payar ¿dónde es Dubái? en la provincia pero ¿dónde es? para Arabia pero ¿para allá es la India o para Arabia? bueno sí hace hambre ¿tú tienes hambre? ¿ya se va a sonar? no yo comí desde como la una de la tarde y no he comido mi pollo pues cuando llegó comió un saludo a Olivia Ramírez Rubio a mi prima muchas muchos saludos hasta Mexicali Baja California toda mi familia de Mexicali les mando saludos muchas gracias por apoyar los vlogs y por verlos ahí les encargo que comenten y le den like por favor ok gracias besos yo y yo ya nos vamos a dormir están mandando besos y se siente como que está malito está un poco calientito la cabeza y frío de los brazos ahorita voy a ver si le puedo agarrar algo y tal le no lo hago y este este buenas noches it's time to go night night este y ahí nos estamos yendo ok night night diles night night baby diles night night diles night night hi amigas este ahí está pocho y el bebé este ya le acabo de terminar de echarle a ese pollo y le eché un plátano que quiso se trajo un chocolate y luego las quesadillas de chorizo que le hice y dos panes con este lechera y tapatío que le gusta y esto y ahí yo creo él se compra algo de tomar y tú y él tiene hambre también vamos a ver qué qué le voy a dar amigas les cuento que el pollo fue a comprar leche a la wild drinks y salió como rara no estaba echada a perder pero salió como espesa así como como nieve sabe bien raro y pues se tuvo que ir a regresarla otra vez porque pues no le íbamos a dar eso al niño y ya este agarró otro balón y ese sí salió normal sabe qué sería está raro eso ahí está Leo con un bote vacío de soda este ya preparándonos para dormir dos cosas no hice que dije que iba a hacer lavar y cortar la sandía ya no voy a decir que voy a hacer nada mañana porque luego no lo hago y estamos aquí viendo el vlog de hoy ya se acomodó Leo para dormir estamos viendo el vlog y ya no vamos a dormir say goodnight goodnight amigas esta mañana y amigos que descansen y que tengan un bonito día bye